Que huele a lo que una vez más, eh Son mares de rap lo que fluyen por estas bases Se me casta y en el beat, yo Es 21 gramos, es crew, la quinta producción Es 2009 He regresado del infierno para reclamar tus senos Escribir rap en el cielo y decirte cuánto te quiero Poder detener el tiempo y perderme yo con tus besos Que mi muerte sea un deleite para des y sus espectros Acabar el Kama Sutra y mi epitación a esta luna Expulsar toda lujuria con tinta y bailar en tumbas Retumba la escritura en puras partituras duras Tu piel es mi locura y mi tono sigue en alturas Junto a mi hermano de Shuba, tú y yo sigue en su tumba Teambulo entre sonetos y de tu encantoso impreso Te dibujaré yo el cielo en el lienzo con el cual cubres tu cuerpo Nuestro rap ser eterno en este mundo de los sueños Yo poeta como un nervo con el 21 al acecho Realidades, fantasias, crónicas todo a su tiempo Quiero ser un viajero y recorrer el universo Platicar con estrellas y hacer pintas en cometas Acabar con mis delirios y coquetear con sonidos Ser reconocido en verso cual Mandela en su momento Ser traficante de sueños, dramaturgo del infierno Utiliza su criterio para detallar lamento Con adiestramientos bélicos, paradójicos, léxicos Atentos versos cínicos En el rap soy caótico, en el ritmo soy folclórico Con las frases soy único Yo soy que huele limpio, quien reventará tus tímpanos Indago en el bolígrafo, caminando vendado en el filo de algún vinilo Son mares de rap lo que motivan a estar vivo Sufro metamorfosis al contacto con un micro Me aproximo a tus labios con la lujula en mis manos Detonación de versos al contacto con mi cuaderno Resurgimos y a ver los 21 gramos Lo que peso y no ceso de ser certero El Kip Hop en mis huesos, quiero compartir anhelos Estorben tus deseos detrás de los cerros y debajo de los cielos Solo te pido un momento para danzar en tu cuerpo Espero yo ser bueno en posiciones, por supuesto Detesto a los raperos que se sienten importantes con sus cadenas al cuello Yo prefiero, yo prefiero Danzar bajo la lluvia junto a mi amiga la luna Escribir letras de cuna y cantarte la cena y una Mientras Neptuno me arrulla Espero con tus curvas yo soñar y que tú seas mi única musa Y que tú seas mi única musa Y que tú seas mi única musa Gracias por ver el video